Transformación de amplificador a válvulas con radio FM, MP3, Bluetooth, con barra mágica y control de volumen y tonos estilo esqueleto. Hola amigos de YouTube. Aquí estamos otra vez para que os pueda dar la bienvenida a mi canal y podamos continuar con la reparación de este amplificador de válvulas antiguo y le ha llegado el turno después de acabar con los condensadores, que los tengo aquí, quiero que los veáis, con su tuerca puesta y reparada, ¿veis ahí el trozo que le faltaba? Bueno, y este otro, con su tuerca también puesta, listo para ser montado y con el casquillo que le hice para poder cerrar el encapsulado y que también está preparado para montar. Bueno, pues antes de empezar a trabajar en el diodo, voy a hacer un inciso para darles un cordial saludo a Cine, Música y Documentales, un cordial saludo, Cine, M.I.D. Y también al suscriptor Luis, que me dijeron que el otro día, cuando hice el vídeo exclusivo de este puente rectificador de Graetz, pues que había puesto los diodos al revés y es un tema, pues que resulta muy interesante explicarlo. Vamos allá. El otro día, cuando hice estos dibujos, este de aquí y este de aquí, pues aquí tenía puesto positivo y aquí negativo, tal como están aquí los terminales en el puente físico. Y efectivamente, tal como dijeron C.M.I.D. y el otro suscriptor Luis, si yo pongo aquí positivo y aquí negativo, los diodos están al revés. Pero no quiere decir exactamente que estén al revés, sino que están intercambiados las salidas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un truco de tic-tac y vamos a reconvertir este circuito, que ya está físico, o sea, electrónicamente ya está bien. Aquí va el negativo y aquí va el positivo. Pero vamos a reconvertirlo a como va aquí, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Y es muy sencillo. Hacemos el truco de tic-tac. Pasamos este terminal a este punto. ¿Vale? Y ahora ya tenemos positivo y negativo en la misma posición que en el puente original. Así de sencillo. Así que, mis felicitaciones a C.M.I.D. y al suscriptor Luis, porque aunque yo diga las cosas y diga cosas que son ciertas, pues me puedo equivocar. Y es muy bueno, es muy bueno que los suscriptores siempre recomprueben lo que yo digo que es cierto y exacto y real. Porque para eso, bueno, pues yo me molesto en hacer los vídeos y lo menos que pueden hacer mis suscriptores es recomprobar, recomprobar que lo que digo es cierto o no es cierto. O que parece que no es cierto. Pues la realidad tiene muchas, muchas facetas. Y ahora ya vamos a continuar con el tema de la reparación. Bueno, más que reparación, porque averiado no está. Sustitución de los diodos internos de selenio por diodos de silicio 1N4007 en el puente rectificador de Fagor. Vamos allá. Bien. Para reparar este puente rectificador vamos a hacer varias cosas. De momento hay que abrirlo. ¿Vale? Entonces para abrirlo lo podríamos abrir por la parte de arriba o lo podríamos abrir por la parte de abajo. La parte de abajo es la que va pegada al chasis y es una parte sosa que no dice nada. Y aquí vemos la marca y el tipo y demás. Así que lo que vamos a hacer va a ser abrirlo por la parte de abajo. Para lo cual vamos a arrancar todo el material de remache que hay aquí en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Y así, con una punta de broca, hemos retirado todo el material de remache de ahí. Con la puntita de la broca y mucho control del avance, pues se ha retirado el material. Ahora vamos a probar a levantar esta tapa con mucho cuidado de la tapa inferior. Y vamos a ver qué tenemos aquí en este lado. Bueno, pues aquí lo tenemos ya quitada la tapa. Ha salido esa pieza negra que coloco aquí en el centro de la imagen, que no sé dónde va, pero tampoco me interesa mucho. Me imagino que debe de ser una tapa que va aquí en el terminal y que sujeta el terminal hacia abajo. Porque es muy parecida a una pieza que hay ahí incrustada y a otra pieza que hay ahí incrustada. Y también está incrustada aquí y el único sitio donde falta es este. Y observo lo que ya sospechaba cuando me di la tensión directa de este puente rectificador. Y es lo siguiente. Normalmente, por regla general, un solo diodo de selenio tiene una tensión directa de 0,5 voltios. Sin embargo, aquí nos encontrábamos, a ver que se me ha ido la cámara, aquí nos encontrábamos con que teníamos una tensión directa por diodo de 3,42 voltios. ¿Qué implica eso? Se me ha vuelto ahí. A ver, me voy a alejar un poco. ¿Qué implica eso? Pues muy sencillo, que en vez de tener un diodo en cada brazo del puente de Graetz, tenemos algo así como 3,42 entre 0,5. Que no sé lo que sale eso. Voy a calcularlo en un momentito y os digo cuántos diodos salen. Bueno, pues bien, este es el resultado que tenemos entre 6 y 7 diodos en cada uno de los brazos del puente de Graetz de selenio. ¿Y por qué tenemos de 6 a 7 diodos en cada uno de los brazos del puente de Graetz? Pues muy sencillo, porque estos diodos de selenio, aparte del problema de la corriente de fuga inversa que tenían, que era considerable y es por lo que se va a cambiar esto, aparte tenían otros problemas y era también el voltaje máximo inverso que soportaban. Entonces, para curarse en salud del fabricante, tener en cuenta que este puente trabaja a 250 voltios, ¿qué es lo que hace? Pues muy sencillo, lo que hace es dividir esos 250 voltios entre 7 diodos que tiene de un brazo y otros 7 diodos que tiene en el otro brazo. Total, 14 diodos. Eso cuando conduce en un sentido. Y 14 diodos cuando conduce en el otro. Por lo tanto, vamos a dividir 250 entre 14 diodos. Y nos sale que cada diodo de estos soporta una tensión inversa máxima cuando está trabajando en su tensión nominal, nominal de 250 voltios, de 17,85 voltios. Lo cual, a su vez, implica que estos diodos deben de soportar como máximo, como máximo calculo que unos 30 voltios. Unos 30 voltios diodo a diodo. Bueno, pues ahora vamos a retirar todo el material que hay aquí, después de haber hecho este interesante estudio. Vamos a retirar todo el material que hay aquí. Vamos a intentar aprovechar las partes que nos interesan, como son estos terminales. Y vamos a ver cómo metemos aquí cuatro diodos de silicio. Ya hemos desmontado todo el puente de grasa de silenio. Tenemos la tapa superior, la tapa inferior, las piezas que taponan las patillas, el contacto superior, contacto intermedio, contacto inferior. Y aquí todas las plaquitas de óxido de silenio, que las he guardado porque lo mismo algún día me divierto y me hago algún diodo con esto. Pero simplemente para jugar. Y aquí tenemos el cuerpo, el cuerpo del delito. ¿Vale? Esto lo pondremos aparte. Y ahora vamos a ver, y vamos a medir este espacio y este. Y vamos a ver en qué forma metemos ahí cuatro diodos, de tal manera que podamos asegurar el estado final de este puente de grasa tal como estaba al principio, sin que se note que lo hemos modificado. Así que calibre, pie de rey, y a tomar medidas, que eso es lo que tiene que hacer todo técnico reparador. Tomar medidas, medir. Vamos allá. Bien, pues ya hemos apuntado en nuestra libreta de taller datos que quedan para la posteridad. Que el hueco que hay interior en la pieza esta del cuerpo central, ese hueco, mide 11 y 11 milímetros. 11 y 11 milímetros, 11 y 11 milímetros. Y 11 milímetros de profundidad. El diodo 1N4007 tiene 2,5 milímetros de diámetro y 5 milímetros de longitud, así que nos cabe dentro del hueco perfectamente. La cuestión está ahora en cómo los metemos. Y eso es lo que me voy a pensar. Ahora después, cuando haya tomado la decisión, os lo cuento. Y bien, ya está decidido cómo voy a montar los diodos. Los diodos los voy a montar así. Dos en un hueco, otros dos en el otro hueco. Luego, estos dos de aquí, unidos y a la salida de alterna, unidos y a la salida de alterna, puente a través de esta muesca que viene en el cuerpo de plástico del puente. Puente a este, puente a este, positivo por aquí y negativo por acá. Y además, le vamos a añadir en una de las entradas o en una de las salidas, esto me da igual, esto conforme mejor me venga, según lo vea luego en el amplificador. Le vamos a añadir una resistencia, una, de 82 ohmios y 0,5 vatios de compensación. Para imitar al puente rectificador original en su caída de tensión de 5,6 voltios por brazo. De acuerdo, esos 5,6 voltios caerán ahora en la resistencia, cuando el puente esté funcionando a su carga máxima de 70 miliamperios. Aunque ya sabemos que 1N4007 puede soportar muchísimo más. Pero lo que queremos hacer es una imitación. De acuerdo, bueno, pues nada, me voy a poner manos a la obra, ahí a meter los diodos en ese cuerpo. Y os lo iré enseñando paso a paso en lo posible. Bien, aquí podéis ver que ya hemos hecho las dos entradas de alterna con 4 diodos. Cátodo, ánodo, cátodo, ánodo. Cátodo, ánodo, cátodo, ánodo. ¿Vale? Ahora vamos a trazar los puentes, para lo cual hay que tener en cuenta esta pieza, porque los puentes han de pasar por aquí en medio. ¿Vale? Vamos allá. Bien, aquí ya lo podéis ver. Ya tenemos los dos diodos en cada uno de los huecos, con sus conexiones de alterna a la derecha, y sus conexiones de positivo arriba, negativo abajo, a la izquierda. Y los puentes cruzando por el hueco, que para eso lleva preparado este cuerpo de rectificador de puente. Ahora vamos a proceder a comprobar diodo a diodo, que todo está bien, con el famoso cantador. Vamos a comprobar el primer diodo. Correcto. Muy bien. Vamos a conectar ahora el siguiente diodo. Hemos hecho la conexión al segundo diodo. Vamos a ver qué dice el cantador. Correcto. Muy bien. Vamos a por el tercer diodo. Ya tenemos conectado el tercer diodo para pruebas. Vamos a verlo. Todo esto para que en las operaciones de manipulación del diodo no se haya averiado. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos ya por fin al cuarto diodo. Ya hemos montado el cuarto diodo en el circuito. Y vamos a probarlo. Perfecto. Prueba superada. Ahora la cuestión está en montar el puente rectificador, reconstruirlo tal como estaba en su momento. Vamos allá. Ya hemos conectado todas las patillas originales tal y como estaban, en sus huecos. Ahora vamos a proceder a colocar todas las piezas de bloqueo de las patillas. Vamos a colocar esta pieza por debajo y vamos a colocar esta pieza por arriba de tal manera que coincida tal como estaba con el positivo aquí en esta posición. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, y aquí lo tenemos ya. Y quiero que lo veáis por última vez antes de que proceda a cerrarlo. Quiero que veáis cómo ha quedado por dentro. ¿Vale? Ahora vamos a cerrarlo y vamos a hacer la última comprobación de que todo va bien, de que no hay cortocircuitos y demás. Y luego comprobaremos metiéndole una tensión alterna. A ver que se me ha ido. Una tensión alterna. Que positivo sale por positivo y negativo por negativo. Que es lo último ya que hay que hacer. Estoy observando que esta pieza tiene demasiada movilidad. Esta otra no, porque queda medio sujeta por los remaches de cobre. Y luego cuando lo montemos quedará sujeta todo el conjunto por los tornillos y tuercas que lo sujetaban en el amplificador. Pero esta tiene demasiada movilidad. Entonces, truco. Vamos a dar unos pegotes de pegamento aquí en las cuatro esquinas. De pegamento de contacto, no de pegamento de otra clase. Pegamento de contacto. Vamos a esperar cinco minutos a que el pegamento de contacto se ponga viscoso. Y una vez que lo tengamos ya viscoso, ponemos esto encima. Esperamos media horita. Y a la media horita ya no se mueve ni se cae. ¿Vale? Voy a por el pegamento. Ya hemos colocado cuatro gotitas de pegamento de contacto. Que por cierto, mirad cómo está. Me estoy quedando ya sin pegamento de contacto. Qué malo es esto del confinamiento. No se puede salir a comprar ni nada. Y voy a proceder ya a cerrarlo. Y aquí lo tenemos. Sólido. Ya no se cae. Y si algún día hay que volver a abrirlo, se puede abrir por aquí detrás perfectamente. Perfectamente. Porque ese pegamento no es un pegamento rígido. Es semirrígido. Bueno, pues ahora vamos a probar otra vez los diodos. Y vamos a hacer la última prueba. Que es meter 12 voltios, por ejemplo, en alterna. Y ver que aquí salen en continua. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Bueno, pues vamos a probar el primer diodo. Vamos allá. Tiene que dar bien. Entre 1 y 2. Muy bien. Dirección de 1 para 2. Vamos a ver el siguiente. Ya hemos cambiado las puntas. Ahora tiene que dar un diodo al revés. Entre 1 y 2. Correcto. Ahora vamos a probar el siguiente diodo. Bueno, pues ahora nos tiene que dar otro diodo al revés del anterior. Vamos allá. De 1 hacia 2. Muy bien. Muy bien. Y ahora el último diodo. Muy bien. Vamos a probar el último diodo. Tiene que dar un diodo al revés. De 2 hacia 3. De 2 hacia 3. Correcto. Perdón. De 2 hacia 3. De 2 hacia 1. Correcto. Bueno, pues ahora vamos a meterle tensión. Primera prueba. Metiéndole casi 12 voltios y medio desde la fuente de alimentación. Positivo en alterna 1 y negativo en alterna 2. Positivo del polímetro en la salida de positivo. Negativo del polímetro en la salida del polímetro. Y aquí tenemos más 12 voltios. Correcto todo. Ahora vamos a invertir las puntas aquí. Muy bien. Ya hemos invertido las puntas. Negativo en alterna 1. Positivo en alterna 2. Y positivo y negativo donde tienen que tener los polos el rectificador. Y aquí seguimos teniendo 12 voltios. Tenemos un poco menos. De los 12,3 que tenemos ahí. Tenemos 12,09. Por la caída de tensión interna de los diodos. Eso es normal. ¿Vale? Bueno. Vamos a recoger esto. Y bien amigos. Hasta aquí. La sustitución de este puente rectificador de Graetz. De Selenio. De la marca Fagor. B, 250 voltios de tensión nominal inversa. C, 75 miliamperios. Que ahora es un pequeño monstruito. Porque el 1N4007 que lleva dentro. Pues soporta bastante más. Soporta, si mal no creo recordar de memoria. Hasta 1 amperio y 750 voltios. Entonces, bueno. Pues esto ha quedado mucho más sólido y fuerte. Ha quedado tal como estaba el original. Y ya no tenemos el problema aquí. Como teníamos en el original. De las corrientes inversas. Con lo cual, pues el amplificador y sus condensadores. Sobre todo los electrolíticos. Lo van a agradecer muchísimo. Electrolíticos. Ahí tengo uno. Ahí lo podéis ver. Que lo voy a cambiar. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo vamos a hacer un vídeo de recapacitar. Que es quitar todos los condensadores que veamos que tienen defectos. Aunque funcionen bien. Simplemente con que estén rajados como esta S. Y otro más que hay por ahí. Con que estén rajados ya es. Ya es un motivo suficiente como para sacarlos. ¿Vale? Y cambiarlos. Y todo eso lo veremos en el siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por haber visto esta operación que hemos hecho en el puente de diodos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!